Sabes que me voy a su base a tocar las cojones del todo Estoy en su base, en su respawn De aquí al report Y me vuelvo adentro Muy buenas tetes y lindas señoritas Hola venga y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy estamos aquí de nuevo en una storm en Black Gold Con Alex Gamer, Mr. Coco Y yo con mi garotita que me ha dado por comprármela por un día Porque bueno, me apetece un poco el animal Ya sabéis, dispararse a apuntar Y haciendo el mono, pero bueno, esto empieza Así que vámonos Oh, defender Bien, vale No pasarán, no pasarán No, si pasarán no pasarán Porque tengo minas aquí a salgo Madre mía, pues yo ya tiré un kiko por aquí No, 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 dime que el flashback ha sido Dame Me voy para arriba, me voy para arriba Me voy para arriba Me voy para arriba Toma Y claro Mejor eso me pasó ahí A ver, los enemigos son los azules Yo me voy aquí arriba Modo camping Campo y playa Mira, si sube este Mira, si sube este Le meto un tiro No, no, no Coño Casi me matan tío Ah no, que ya está ahí arriba Ya está ahí arriba Joder, si Oh, que buena A ver Ojo de tío, desde aquí me aburro Osea a la mierda, voy a saltar Aaaaaa Babunga Uy What? Toma What? No te aburrías Toma Ya a ver Tío, respawn ya, hombre Que lento Vamos Uy, uy, uy Me voy Quita gordo Que tengo que quitar gordo a la puerta Bien Que si La puerta está llorando Toma Hola, esta FKS Alventido que era mio Auuu Hola Hola Mira, venga, lo digo por detras No, no, no lo carguéis No me has visto que no 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 Soy una piedra Vale Si, me ha visto En plan, no me has visto, no me has visto. Exacto, soy una fiesta. Ojalá, faltaría como flashes como los del Metal Gear Solid, que te metías dentro de una caja de gato en plan, no me ha visto nadie, no me ha visto nadie, es invisible. Soy una caja ocupada, media sala, pero no me ha visto nadie. ¿Qué cojones? ¿Dónde disparan? Desde ahí, me cago en la leche. Voy a ver ya, ya. A poner ya la marcha y a repartir tochas. Almeche que eres ponte de otra cosa. Allá está, hombre. Voy a meter la garota por donde yo. Uy, me lo quitan. ¿Por qué me han salvado? ¿Y si no? ¿Por qué me han agarrado? Exacto. Dios, toma ahí el cuchillo que me ha dado. ¡Fuera! ¡Ups! Yo si tuviera aquí la garota, me hinchaba aquí, pero... No, adiós, mierda, uno, uno. Venga, ya me voy con la pala, ¿en serio este pago? Eh... ¿No oigo sus pasos o no me aparece a mí y estoy sordo? ¡No, mierda! No sé qué decirte. Sí, sordo estoy, pero algo sería. Yo le estoy haciendo un campeón aquí. Nada, tú. Aquí ya no pasa ni falete, dale. Ah, toma por culo. Espérate, si me cojo este... No, tío, ha venido uno. Vaya defensores que tengo por detrás, eh. ¿Y mis minas qué? ¿No sirven para nada o qué? Son del chino. Hostia, ¿este dónde salía? Joder, ni lo he visto. Pues sí, son del chino, son del chino. ¡Hala, hala! Y ese Jesús es muy tío. Alguien que nos está capturando, corre. Sí, sí, a ver, Kiko, Kiko, para aquí. Kiko, volador, para allá. Mientras tú, para allí. Kiko, volador. A ver, mierda, no dejan pasar compañeros. Kiko, ¿y mi mina qué pasa? ¿Dónde estaban? ¿En serio? ¿En serio? Oye, ¿por qué tardo tanto en reparecer? No sé, yo también estoy... Toma, ahí se apuntó. Estoy sacando ganas que no puedo cabezar. Está ganado, hombre. Le doy, le doy y le peino en la cabeza. Se pone aquí a uno ir agachado diciendo... No me vais. Sí, no, es porque le han tirado la flashbang. Es en plan, al menos para evitar... De hecho, el granza en lo hago. En plan, si te echan la flashbang, pues te dirías a suel en plan... Rezas porque a todos les haya flasheado y no te estén dando balas. No, pero este iba... No, como escondido. Mira, pasa, te estoy esperando guapito de cara. O no, sea mamón. Cógeme esto, campeón. Cógeme esto. Vamos, sí, acabo de pasar yo. Minas bugueadas, parte de Alex. ¿Qué cojones? ¿Y hay algún logro con estas armas? No lo sé. En el momento el logro es dar a algunos que las balas... Un fantasma. Dios, qué he hecho con un tío. Muy para arriba, eh, también, oye. Yo que tú, si ves que no, ponte otra cosa y a fusilar. Venga ya, ¿qué más falta por tirar? Comento, Alvin. Toma, por favor. Cuidado. No, no, no. No, no, no. La última la he tirado yo, sí. A ver. Los que han echado unas cuantas J.U. Madre de Dios. Me quedan tres balas. No, 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 no. Oh, gracias. ¿Va esto de fusilero? Ah, no. No, yo voy. Mi hielo. A un compañero que me ha visto... Mierda, mierda, mierda. Tierra de humo donde no tocaba. Joder, la flashbang, me cago ahí. No. ¿Tienes que pasar por aquí? Hola, un médico con el sniper. Será mamón. A ver. A ver, carapocha. Cógeme eso. ¿Tú de cuantas minas, hijo? Un médico con el sniper, coño. Ah, que sí. A ver, me he ido a tocar los cojones por otro lado. Bueno, ahí está. A ver, se me dio por su base. Me he dado un paseíto. He saludado a la PRI. Encima. Estoy de detrás. Está ahí. Está capturando. Toma. Gracias. La mina funciona, ¿eh? Está en el camión este. Voy para allá. Ya está. No, no, hay otro, hay otro, hay otro, creo. Ya está. Arriba, en el coche. Buena. Ponte a campear así un ratito. Mira, Alvin. Ven, Alvin, Alvin. Help, help me. Alvin, ataca, ataca. Ya está, me he quedado sin munición. ¿Dónde estás? Vale, muero. Voy con pistolas, ya, loco. Venga. Ha pasado, ha pasado el otro. No, 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 no. Vale. Uh, a ver si me he quedado sin balas, ni nada. Al suelo, anda. Es como... Como un juego de armas. Ah, no, no. No, mierda. LOL, como el médico, ¿no? A ver qué hay por aquí para coger. Mierda, hay flashbangs. Eso es lo que hay. Mira, tengo mi melee y mis pelotas. Suficiente. Me pone el médico a hacerme sentadillas. Madre mía. Da igual. A ver. Uh. Ya me pican los ojos, oye. Cógeme el sobre. No. Venga ya. No se asoma. Oye, el médico. Me voy a ponerle... Este, pero me voy a ponerle... Me estoy ya enfocando a Subas. En plan mía, me asopla todo. Madre, el Black Kitty ese. Están entrando por nuestra derecha, ¿eh? Yo me traigo en su base, tocándole las pelotillas. Como quien yo me sé. Vale. O sea, como conmigo. Vale, adiós. Uh, uh, uh. Me odia. Alvin, por favor, si puedes a la siguiente... Venir a la derecha o de izquierda. Bueno, ya nos falté. Ah, ahí está. Bueno, sí, sí. Aquí, aquí. Cuño. Cuando revivas... Que sí puedes salir a la derecha. Ah, salí, salí, pero por el tejado. Uh, dame, que están capturando, que están capturando. Vale, no, ya me ha ayudado. Una granadita, una granadita para allá. Dale un kiko, un kiko. No me jodas. Justo cuando voy a subir... Me quedo aquí por la base. Me voy a quedar aquí. Es que aparezcan, le voy por la espalda. Joder. Vale, sí. En plan, hola. Hola, soy Alvin, feliz navidad. Uh. Mierda. No me queda una para en el cargo. Ya está. Mierda, 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 mierda. Tienes una sniper de... Hostia. Esto es por ponerme delante tuya. Ah, ya está. Tienes una sniper de detrás. Sí. Venga, venga, respawn rápido. Pimpa. Y no viene a capturar, a simpear desde arriba. Enseguida. Qué fuerte. Nada, Kiko, por allá. Ah, bien por la izquierda, bien por la izquierda, bien por la izquierda. Bien, solo tiene una puerta por el medio aquí. O... Bueno, no. No, si fallo esto. Adiós. Eh, ¿cómo que no muere? Alme detrás. Ya está. Uh. Me voy, me voy, me voy. Hago demasiados amigos aquí. Sí, sí, hijo de ingeniero porque no lo veo. Bueno, mientras mi los WhatsApp. Sabes que me voy a su base, tú, a tocar las cojones ya del todo. Estoy en su base, tú, en su respawn. ¡Oh! De aquí al report. Y me vuelvo adentro. No, no, no. Que me matan. No me mates, no me mates. Soy bueno. Yo solo quería matarte a ti. Yo solo quería tener, amigo. Espera. Un minuto para allá. Este silencio, ¿no? Eh, ¿dónde vas tú? Que el tracito. Mata. Me la he entregado. Venga, me la juego, venga. ¡Pakii! Yo también. ¡No, me he quedado sin policía, loco! Y no he cambiado a la chadilla. Oh, dame. Da igual, loco. Venga, venga, venga. Ay. Hostia, que risa, tío. O sea, te metes un base y te tiras. Y, pam. Hola. Está en el tejado, ¿verdad? Ah, no. ¿Dónde están? Estaba ahí. Oh. Madre mía. Madre mía, le he pinchado las ruedas a la furgoneta. ¿En serio? ¿Really? De tanto disparo que he disparado. De tanto disparo que he dado. En serio, sigue entrando el pavo por aquí. Es un tan tío. ¿Qué crees que vete por aquí? ¡Lol! Ahí está. Quería culo más grande, entra. ¡Fasca! ¿En serio? ¡No! Mierda, me ahí estoy pensando. No me ven, no me ven. Bastante los de ante mí, ¿no me ven? Sí, me ven y me lo como. Con patatas. Capturando, ¿eh? ¿Eh? ¡Hoy va! Capturando. Kiko, Kiko. Ah, ya no. Lo cogemos ese, Kiko, venga. Sabéis que lo queréis. ¿Qué onda, me ven, estúpido? El rey, en ese era mío, perdona. Perdón. Perdón. Que está muy jugoso. ¡Uy! ¡Hombre! Si le pudieron un poquito más de daño a esto, de un tiro a la cabeza le he matado. Pero solo daño para mí, para otro no. ¿Te imaginas? ¡Ah! ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a...? ¡Ahí! Ah, se me gusta. Me quedan cinco balas, me quedan cinco balas y... ¡No! Y una que me comió de propina. ¡Ahí! ¡Ándele, que están capturando! Bueno, no es que están capturando, está en la esquina el pavo. Nadie le ve. Está en la esquina el chaval. Un Kiko, un Kiko. Y no captura. Ahí está en cuarto, vale. ¡Hostia, que bien! ¡Uuu! Vale, ya está. Demasiada locura. A ver, Kiko voladores por ahí. Van a volar Kikos. ¿Lo está intentando campear? ¿Qué? Ah, no. Sí, lo está intentando, sí. Vamos a darle. ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Respauna! En serio, se me hace muy largo el respawnado. Sí, tío. Tarda mucho. 48, 20, Alvin, por favor. ¿Qué haces? Dame tu garota. Me la llevo. De momento, hacernos copes. En plan... Ni a punto. Alvin, ¿pero qué miras llevas en las garotas? La rápida, la fast. ¿Lol? ¿Yo que estás recargando con minuto sin devolver? Vale, Alvin, vamos. Tenemos que capturar, Luis. ¿Qué haces lo más divertido? ¿Ah, que sí? ¿Entraos por la derecha? ¿Por aquí arriba? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Aquí, aquí, aquí. Dale, dale, dale. ¿Aquí arriba solo...? Ah, por ahí. Sí, 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 sí. Te voy un momento. Voy abajo otra vez, si puedes. ¿Estás? ¡Ah, mierda! ¡No, no, no! No puedo. Vale, no pasa nada. Pensaba que era el que me había subido. Es que necesitan dos para un lado y para el otro. Sí. Ya me meto por aquí. Pim, pum, pim, pam. Estamos yendo al fondo, a su base ya. En plan, venga, descalado. Ya, ya, ya. Venga, pim, pam. Hola. No pasa nada. No pasa nada, compañero. Yo entro con mi... ¡Mierda! Que está con la pala, no lo dice. ¡Ay, mételo una mina, una mina! Ahí va a ser. ¡Pum! ¡Han hecho capi! ¡Madre mía! Yo sigo capturando, eh. Ahí, tú, dale, tú, dale. Ya vengo a apoyar. ¡No, nada, eso no! ¡Por favor! ¡Me está bien! Es que me he metido a cuchillo ahí. ¡Oh, oh! ¿A cuchillo? O sea, ya es el plan. Eres Rambo, ¿no? Pues sí, un rato. ¿Qué pasa? Nada, nada. Rambo Gamer. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Me he chocado! ¡No, no, no! ¡Tío, pasa, pasa, pasa! ¡Dios! ¡Y ahora lo paso yo, tío! ¡No paso por tu mira! ¡Joder! ¡Madre mía! Aquí ya no es una zona para estar de snipers, pero da igual, rica. ¡Aca por saco! ¡Ay! ¡Súbete al sitio ese! ¡Ulo! 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 Lo veo, lo veo. ¡Mina, surprise! ¡Me cago en...! Si no me ven, si no me ven, subo. ¡Oh! ¡Dame, nigga! ¿Ha subido? Estoy en el primer piso, para que no me den por la azotea. La azotea. ¿Está en el sniper ahí? ¿Está en el sniper que me tiene echado el ojo? Vale, le voy a echar un humito en plan, te jodes. ¡Uh! ¡Coño! ¡Coño! ¡Me ha subido un médico, tío! ¡El ojo! Tenía ganas del médico, ¿eh? Ya lo ves. ¡Albín! ¿Qué? ¡Albín! ¿Qué? ¡Uy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No! ¡Que tú se adelante! ¡Aaah! ¡Adelante yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No es echarle su humito por ahí en su base en plan a tratar. Un momento, ¿no había echado humo cuando estamos capturando, verdad? ¡No! ¡Joder! ¡Hay desobrado que vamos! ¡Venga, vamos! ¡No, no! ¡Es que... Espérate, 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 no salgas. No, no, porque esta ha sido el lumbar. ¡No salgas, no salgas! No, 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 que está aquí, está aquí. Nos va a tirar una ganada aún encima. ¡Pum, pum! Vale, no. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasas tú? ¡Joder! Ya no salgo yo la caja. A ver, para arriba. ¡No! Ya está, un humito ahí, un humito allá. ¡Ya estoy aquí, ya está aquí! ¡A atacar, atacar, conquistar! Me he puesto humo ahí, de todo. ¡Oh, oh! ¡Venga, venga, que nos lo llevamos! ¡Nos lo llevamos puesto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Aquí nos quepo, ahora. ¡Joder, o sea, la seguridad es que nos chocamos, tío! Es la parte más difícil. ¡Venga, capturamos, capturamos y... ¡Para la saca, vámonos! Hay que capturar esta también, corre, vamos. Vamos a ir parlando. Yo voy a tirar al nube. ¡Ya me ha matado, ya me ha matado, así que ya tiro! ¡Pam, pam, 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 ya está! ¡Corro, corro, 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 corro! ¡No me quedan humos! ¡Flaza ahí para distraer! ¡Uy! ¡Huelo! ¿Y esa sniper de gratis? Hay snipers cubriendo, ¿eh? Vale, encima flashbang de no sé quién que me ha echado una flashbang. Se quedó más a gusto. ¡No me ha visto el cabrón! Pero me he puesto a hinchar a tirar humo. ¡Tirar humo para adentro! ¡Meter humo para adentro y ya está! Pero también está aquí... De relax, en plan... Ahora nos metió una granada y se hace un pentakill que se caga. Yo lo que hago, mira... En la parte esa es tirar humo... Y empiezan a tirar flashbang. Si no ve nadie, entonces... Yo estoy en la esquina, tío. Aquí, apalancado. ¡Vaya huevo, tío! ¡Vaya huevo! ¡Cuidado, es mía, eh! Vale, vale. No me ha dado, no me ha dado. ¡Lol! ¡Que de gratis, tío! Hasta nos han plantado una mina, tú. ¡Madre mía! ¡En serio! 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 ¡Lol! ¡El truco definitivo! ¡Ay! ¡Todo flash! ¡Todo humo! ¡Venga! Tiras humo. Yo entro ahí a los tranqües a poner una mina y flash. Y ya está. Ya no hay nada. ¡Ay! Es como se hace el ninja desactivando una bomba. Te pones a tirar flash donde estás tú. O sea, humo. Pones una mina delante. Y cuando ya han plantado, tiras una flash y desactivas. Esa vez se dio un día en un directo. Tal cual. Tal lo que has dicho. Fue flash y humo. ¡Pam! Y desactivar en su cara. En la cara del sniper. ¡Pam! Y fue en plan... ¡Lol! ¡Lol! Tú, que esto me da... La Storm me ha dado más que un Anubis. ¿Sí? ¡Sí, tío! ¡Ay, mía, Willy! Y encima el cachondeo. Toma ya. No sé. Lo que has... Lo que estamos... Pues bueno, chicos. Como siempre, espero que os haya gustado. Os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!